La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia ¿Qué pasa? ¿Dónde están tus papás? Yo creo que ya debe estar como en la playa porque están vestidos de baile Tal vez, no sé Y si lo vamos a buscar Ay, ya me está cayendo una panza ¿Pero usted tiene el suero? No, este Me gustaría tenerlo, pero el suero no existe Bueno, usted duerma y yo me voy a la playa Como se va a ir a la playa, sí está lo que hice ¿Está bien? ¿Eso no se pregunta? ¿Por qué hace las cosas que hace? ¿Por qué no hace otra cosa? ¿Por qué no hace otra cosa? ¿Por qué no hace otra cosa? ¿ zijá la gloria? ¿Por qué? Uy, por qué? 20 years old Vero No v Надо Noticias 20 Noئ Ed 22 Mampf foundations